Le cuento que el Consejo Nacional de la Raza es la organización hispana más grande de Estados Unidos. NCLR, así por sus siglas en el inglés, es el enlace de cientos de agencias locales que proveen ayuda técnica y también de educación, entre muchas otras. Esta semana llevan a cabo su conferencia anual aquí en Chicago, así que nos sentimos honrados de tenernos aquí. Y precisamente para que nos hable un poco más al respecto, tenemos al vicepresidente José Velázquez para que nos hable un poquito del enfoque que podemos esperar durante esta conferencia esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Cuál es el enfoque y cuáles son los temas que se estarán llevando a cabo durante esta semana de NCLR? Para nosotros en NCLR es un gran placer estar aquí con ustedes en Chicago, trayendo a nuestra familia nacional aquí a la ciudad de Chicago, para hablar de temas de importancia para nuestra comunidad latina, como es la educación, el desarrollo económico, también la salud, y obviamente muchos otros temas que son de gran importancia y vitalidad en nuestra comunidad. Va a ser todo en una semana. Ya estábamos hablando recientemente sobre el enlace que significa el Consejo Nacional de la Raza para todos los cientos de agencias y organizaciones en cada ciudad de Estados Unidos. Sin embargo, los temas esos son importantes. ¿Cuál viene siendo la perspectiva del Consejo Nacional de la Raza sobre la reforma migratoria, por ejemplo, sobre la reforma de salud, la educación en cuanto a la comunidad? ¿Es un aspecto positivo realmente? ¿O tenemos que ser realistas, José, y decir la situación está muy bien? ¿Qué digamos? Bueno, definitivamente es importante ser realista. Pero dentro de este realismo nosotros estamos muy positivos de que hay posibilidades de mover una reforma migratoria comprensiva que definitivamente tiene impacto en todo lo demás. En realidad no podemos mover una reforma educativa o de salud sin tomar en cuenta el impacto que tiene la situación migratoria de más de 12 millones de hispanos y demás aquí en los Estados Unidos. La conferencia se llevará a cabo del 25 al 28 aquí en Chicago. Explícame un poquito, a grandes rasgos, ¿cómo es que el Consejo Nacional de la Raza estará empujando estos temas y así lograr un cambio con respecto a esos issues? Nosotros entendemos que trabajando como la voz a nivel nacional de la comunidad latina tenemos que estar bien cimentados en la realidad de lo que está pasando en la comunidad. Y por eso nos reunimos todos los años en esta convención donde a través de talleres, de exposiciones, conferencias y demás oportunidades toda la comunidad se congrega en un lugar para aprender, compartir y activarse. Para poder cívicamente estar activados en todas las comunidades de la Nación para poder dar voz a nuestra comunidad. ¿Qué es lo que se va a realizar durante esta conferencia? ¿Todo el mundo está invitado? ¿Tengo entendido para qué está el presidente? Definitivamente y varias de las oportunidades son gratis, así que aprovechen. ¿A quién están rindiendo o no durante esta conferencia? Bueno, vamos a tener un sinnúmero de personas, estrellas en diferentes ámbitos, pero vamos a comenzar con Melinda Gates, la presidenta de Gates Foundation. Y vamos a tener un número de personas y queremos que todo el mundo se aproveche y venga y participe y disfrute. De hecho, estábamos viendo la información en pantalla. En estos momentos será del 25 al 28 de julio, como le dijimos, en el McCormick Place West, aquí en Chicago. Y si tiene alguna pregunta puede llamar al teléfono que está en pantalla. Es el 1-800-311-6257. También lo puede hacer a través de la Internet, www.nclr.org.conference para más detalles. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias a ti. Hasta la próxima, nos vemos. Muy pronto. Hasta adelante, claro que sí.